Las glorietas o rotondas son un buen instrumento para que las intersecciones sean fluidas y seguras. Y podrían ser todavía más fluidas y seguras si los conductores circuláramos dentro de ellas observando dos normas, ir por el carril adecuado y respetar la preferencia de paso. El reglamento de circulación define una glorieta como un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isla central. Sobre la preferencia de paso dice, en las glorietas los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a ellas. El reglamento no especifica cómo circular dentro de una glorieta porque se hace exactamente de la misma manera que en cualquier vía con más de un carril por cada sentido. Supongamos que dos vehículos circulan por una vía de dos carriles por sentido. Quien circula por el carril izquierdo no puede cambiarse al derecho si hay otro vehículo que ya circula por él. Para abandonar la vía principal por una salida a la derecha hay que circular por el carril derecho. Es decir, quien circule por el carril izquierdo no puede abandonar la vía principal en ningún caso, especialmente si por su derecha circula otro vehículo, incluso cuando la salida tiene dos carriles. Esto es fácil de entender en una carretera recta. Pues bien, en una glorieta ocurre exactamente lo mismo. Se circula por la derecha y se abandona la vía principal desde ese carril. Esta es la forma adecuada de circular en una glorieta y de salir de ella. Y esta es la forma que puede ocasionar problemas si hay otros vehículos en esa vía. Hay que tener algo muy presente si se circula por uno de los carriles interiores. Quien circule por la derecha no necesariamente va a abandonar la loreta, igual que en una carretera recta. Los carriles que no sean el de la derecha se deben usar sólo para adelantar, también igual que en una carretera recta. Nos lo explica el Teniente Vega Pobes de la Agrupación de Tráfico de la Güerde Civil. Bueno, pues la circulación rotonda o plazas de sentido giratorio se debe hacer por el carril derecho, de los dos, tres o los que tenga lo que es la circulación giratoria. Nunca se debe abandonar la rotonda desde el carril interior y si lo hacemos debemos procurar no obstaculizar el paso ni entorpecer del vehículo que circula por el carril derecho porque ese vehículo es el que tiene preferencia, no el que circula por el carril interno. Si este vehículo circula por su carril derecho y este quiere desde el carril izquierdo o interior abandonar la rotonda, no puede hacerlo porque obstaculiza el paso del vehículo amarillo. Por lo tanto, este vehículo debe seguir dando vueltas a la rotonda tantas veces como sea necesario hasta que no invada y no entorpezca la circulación del otro vehículo. Teóricamente, el conductor no debe poner el intermitente si no se va a cambiar de carril. En la práctica, a veces conviene poner el intermitente a la izquierda para indicar que no se va a abandonar la glorieta. Es una medida de conducción defensiva. Yo circulo correctamente y tengo que tener miedo porque circulando por el carril, de hecho, puedo ser objeto de una colisión por el vehículo que circula por el carril interno, por el carril izquierdo. El amarillo es curioso que circulando correctamente tiene que poner su intermitente del lado izquierdo porque no se fía del vehículo este de la maniobra que hacer. Es curioso que tenga que hacer, o sea, tenga que señalizar convenientemente la maniobra de seguir en la rotonda el vehículo amarillo. Pero tiene que hacerlo porque, aparte de que es recomendable, evita la producción de algún accidente por la imprudencia del vehículo de color morado. Dos comentarios más acerca de las glorietas al margen de lo que hemos comentado. Uno, siempre que no sea necesario parar el coche antes de entrar en la glorieta, lo mejor es entrar en una marcha corta por si hay que acelerar. Por regla general es mejor la segunda velocidad. Y dos, si no estamos seguros de qué salida debemos tomar en la glorieta, lo mejor es entrar y directamente dar una vuelta o dos, o las que sean precisas, hasta saber con seguridad qué salida debemos tomar.